Bueno, la vigésima segunda reina nacional del camarón y el langostino es la postulante número 6 Postulante número 6 Postulante número 6 La abriamos Puede pasar ahí adelante, Anto Para robarme el corazón Estruzarlo hasta salgar Para robarme esta que duela sin quedar Ya te entregue mi bendición No me quedo más Más que sentir como se ha de mal Más que sentir como se ha de mal Más que sentir como se ha de mal Lo cantamos bien fuerte todos Bien fuerte con Karina Esto que suena y dice así Esa te dejó Por eso me equivocaste Ahora que quieres No se juega con el sueño Bien fuerte todos Pues se quema la confianza Allá en el fondo como dice Y se tira por el sueño Lo que ahora te hace falta Ahora te falta amor Amor del bueno El que tiraste un gran amor Amor, recuerdo al mío Lo ensuciaste, le hiciste mal Por otro malo Lo cambiaste por otro amor Y ahora te falto yo